El comandante del segundo distrito de Tuluá entregó el balance en temas de seguridad de lo que fueron las fiestas número 79 del corregimiento de la Marina. Con un dispositivo de 45 policías se garantizó la seguridad de propios y visitantes en las diferentes actividades programadas para esta celebración. En esas fiestas se presentaron dos casos. En el primer caso, una persona en estado de embriaguez agrede a un policía, el cual estaba en la cabalgata. Esa persona se captura por ataque a funcionario público, donde le ocasiona unas lesiones a una auxiliar en el pómulo izquierdo. Afortunadamente no es grave, pero esa persona se captura. También se presentó otro caso donde dos familiares aparecen por estado de embriaguez y una discusión. Una persona agrede a la otra, donde le genera una herida en el hombro izquierdo y estas dos personas se capturan por lesiones recíprocas y la otra persona se lleva al centro asistencial, donde afortunadamente no reviste gravedad. Además se dio a conocer la agresión hacia una mujer con un arma blanca tipo machete en el barrio La Esperanza de Tuluá. Lamentablemente el consumo desaforado de alcohol y estas situaciones que se presentan nos generan personas lesionadas.